Sí, bueno, lamentablemente somos minoría, pero bueno, está, es lo que la población de San Ramón decidió y bueno, lo que vamos a intentar, independientemente de qué bancada pertenecemos, acá el objetivo es trabajar por San Ramón, o sea que no son posturas políticas, sino el trabajo en conjunto con el resto de los partidos que tenemos acá en San Ramón. Básicamente, ¿qué piensas tú? Que hay que tratar de potenciar algo que no se ha hecho o que no se ha completado, a ver, ¿cuáles son las ideas? Mirá, hay mucho para trabajar acá. Nosotros políticamente hemos trabajado, tenemos varios proyectos para presentar acá en San Ramón, pero hay mucha tela para cortar y bueno, estamos dispuestos a hacerlo, ¿no? Y un poco volcar los proyectos que trabajamos durante la campaña, presentarlo ahora para ver si de alguna forma pueden correr estos proyectos en este quinquenio.